El ya, cansado, pero ahí va echándole gana entre el lodo y ahí están los jóvenes, miren pues, ánimo, bueno, bueno. Un poquito queda padre ahí entre el lodo, pero échele gana, que no es mucho lodo, es poquito. Difícil el camino aquí, francamente difícil. Difícil pero, miren, esas trogas, lo que hace que sea difícil aún el paso, ahí va, el acabo padre, don Antonio, ahí va el padre, entre el lodo, pero va llegando ahí, falta como medio camino. Ahí está el chanamel también, ya ven ahí está, no, ya ahí está, está lavando sus pies porque ya no, ya no, ahí está, ya vamos llegando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.